bueno vamos a continuar nuestra sesión de este viernes la última del año la última de esta semana y bueno quiero agradecer a los que hoy nos acompañan en esta sesión virtual número que es número 6 en esta semana número 3 de este módulo número 7 de prepa en línea c gracias chicos por acompañarnos este día bueno vámonos directo a la siguiente actividad que se llama este opening ceremony y dice más o menos así pues imagine for example imagine that you are working in a very important and successful company the company will open a new branch soon and they have asked you to ask you and another co-worker another person to organize the opening event your partner receive the precise information on the exact information about the event while you are doing another activity and but of course you need to know the details of the event to collaborate in the organization and for the reason you have to write down some questions to get information and you're to get information and you're back then you go to your college office who is not there at the moment so you decide to send and to send him a voice message with your questions and one of your questions could be um where are you probably uh-huh where are you are you here are you there how can we start or something like that like that and the purpose of this activity is request information from a person about plans and project plans and projects so that means present and going to plans and projects and to do this activity you have to download the activity the file here we are going to put what is what we are going to help in the inauguration of that this new sucursal of the company in which you work and well we are going to write questions remember that the questions have an order depending on what subject we are going to use that is the subject that I am going to use in this case as you have seen here in the first question we have one two three four five six elementos porque estoy resaltando también el signo de interrogación ya que algunos de ustedes pues aún tienen esa pequeña fallita pero la tienen que corregir ya sale por eso lo puse este como que debe de remarcado porque es importante no es como en el español que llevamos uno al principio y uno al final no en inglés solamente llevamos uno y este va al final del enunciado entonces son tres preguntas preguntas aquí acerca de la información específica de la inauguración en la siguiente parte dice que vamos a hacer otras tres preguntas en inglés para para enterarte de qué planes tiene su compañero de hacer antes de la inauguración por ejemplo se pondrá un smoking o que se pondrá ese día para ello pues podemos contestar con futuro will o futuro going to o futuro would like to o futuro present continuous pero si voy a utilizar present continuous entonces les debo de de agregar una fecha en específico fíjense estas dos eh preguntas que tenemos aquí what will you wear for that day qué vestirás ese día dicen y what are you going to wear for that day y qué vas a vestir para ese día no es lo mismo verdad vestirás y vas a vestir no es lo mismo no es lo mismo ok si mi pregunta es con will mi respuesta debe de ir con will pero una respuesta larga no esta de made first dice what will you wear for that day qué es lo que vas a traer para ese día dicen ajá bueno o sea qué es lo que vas a traer de ropa vestido ¿sale? por ejemplo dice i will rent a black tuxedo en a pair of elegant shoes eso va con will pero si mi pregunta es con going to iría entonces i'm going to rent a black tuxedo en a pair of black and elegant shoes en este caso ¿sale? solamente es un ejemplo y así voy a contestar las seis preguntas estas del inciso número dos y estas del inciso número dos estas tres del inciso número uno entonces tres por dos serían seis serían seis respuestas si no tienen las seis respuestas completas pues les puedo no sé no si deben de estar deben de estar sus seis preguntas contestadas ajá y listo chicos hemos terminado nuestra actividad ya nada más es este grabar bueno hacer el párrafo de cómo el inglés puede ayudarnos a encontrar un mejor trabajo y grabar el párrafo anterior el párrafo anterior o sea el de cinco líneas como mínimo si no hago las cinco entonces si su calificación va a bajar drásticamente en esta actividad ¿por qué? porque estamos fallando y es ehm contestar esa parte y hacer un video sería como dos en uno ajá pero si ustedes fallan en alguno pues se va a llevar la mitad ¿vale? pues chicos hasta aquí alguna duda alguna pregunta creo que no ¿verdad? pues ya sólo queda hacerles la invitación para que sigamos colaborando en el foro en el learning forum lo que resta de la semana que ya nada más es en la tarde de hoy sábado y tal vez domingo ¿sale? por mi parte chicos creo que ha sido todo por el día de hoy ehm me resta solamente dejarles un mensajito ajá que pues en estas épocas en esta eh época navideña que se avecina prontitito ya en este fin de semana pues llegue a nosotros mucha mucha salud mucha felicidad mucha paz y mucha armonía en sus hogares cuídense mucho les mando un fuerte abrazo un gran saludo desde la bella capital del estado de Hidalgo este siempre eh eh tomando en cuenta y llevándoles bendiciones a ustedes y a toda su familia les deseo un un fin de año eh pues de reflexión y comenzamos el año con todo con todo espero que el el próximo año sea eh mejor y que todos sus proyectos eh puedan eh verse reflejados y puedan eh puedan verlos reflejados en corto tiempo chicos en verdad todo corazón les deseo lo mejor para el año que viene para todos eh mis alumnos de prepa en línea CEP este un abrazo también y pues por mi parte es todo este nos vemos el día eh siete no ocho nueve el diez que es miércoles diez de de enero dos mil veinticuatro ya mis mejores deseos para ustedes también siriaca cristian y todos los que nos han acompañado en estas sesiones virtuales y para toda la comunidad de prepa en línea en específico del eh la generación cincuenta y uno grupo treinta sale pues muchas gracias chicos nos vemos primeramente a dios en el dos cero dos cuatro en el dos mil veinticuatro cuídense mucho nos vemos cualquier duda estoy al pendiente cualquier comentario estoy al pendiente vale échenle ganas para que no se lleven trabajo para hacer en las vacaciones saludos bye bye ok i a a a a a a a a a Gracias por ver el video